Bueno, así fueron los trámites para el acta de nacimiento de nuestro pequeño hijito. Parte 1, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué falta, Jimena? Falta realizar el trámite del DNI. Exacto. El trámite del DNI, que tenemos que pagar 5 dólares, y también una foto del bebé, que obviamente tiene ciertas características, y en la parte de atrás poner la talla o el tamaño del bebé. Ya con eso vamos a poder tramitar el DNI. Aquí estamos en el teleférico amarillo, porque ya estamos pues de regreso a casa. Y espero que todo este trámite, espero que te sirva, toda la información que te hemos brindado, espero que te ayude. Si tú también estás pasando nuestro caso, yo peruano aquí en Bolivia, ella boliviana, obviamente aquí en Bolivia, y pues hemos compartido, hemos pasado una bonita experiencia haciendo trámites, nos han atendido muy bien en el consulado peruano, muy amable el consul, con la información respectiva acerca de nuestros bebés. Y si te quieres casar, tú peruano con una boliviana, o boliviana con un peruano, ay, 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 agárrate, porque esa información que nos han brindado, a ver, Jimena. Son otros requisitos mayores. Son otros requisitos mayores que ni siquiera te imaginas. O sea, tú dijiste, ya, me caso rapidito. Pero no, no es así. Eso ya lo estaremos contando en otro video. Y aquí del teleférico amarillo, pues, Jimena y Peruvian Friend, nos despedimos con esta gran historia del acta de nacimiento de nuestro pequeño bebito. Aquí vive la paz. Continuando con el video anterior, el día de hoy es un día muy, pero muy importante, porque vamos a recoger el acta de nacimiento de mi pequeño hijo, boliviano peruano. Si no has visto el video anterior de cómo tramitar el acta de nacimiento aquí en Bolivia, de tu hijo, tu hija peruana, te recomiendo que vayas al video anterior, obviamente, para que sepas todos los requisitos. Así es fácil, así es sencillo. Aquí estamos casi cerca de la curva de Holguín, para podernos dirigir, ¿hacia dónde? Hacia el consulado peruano. Y obviamente, el día de hoy, recoger, recoger, claro que sí, el acta de nacimiento de mi hijo peruano aquí en Bolivia y a la par tramitar su DNI. Vamos a tramitar el día de hoy el DNI de mi pequeño hijo y vamos a mencionarte algo muy importante. Los requisitos para el DNI son dos. El pago de 5 dólares en el banco de crédito del Perú y una foto tamaño pasaporte según las características que el consulado peruano te lo va a dar, obviamente, lo que vas a requerir. Pero lo que sí me ha sorprendido aquí es que en el banco de crédito del Perú, aquí en Bolivia, vas a tener que traer 5 dólares, literal. Porque yo quise pagar con bolivianos, obviamente, aquí en Bolivia, aquí en La Paz, pero me sorprendí que no aceptan bolivianos. Y tampoco el banco te hace el tipo de cambio de moneda. Tú vas a tener que venir con tus 5 dólares, así físico, literal, y obviamente el banco te va a recibir esos 5 dólares. No vengas con bolivianos, no vayas a venir con soles tampoco, porque obviamente no te van a recibir en el banco, me refiero. Tú puedes hacer el tipo de cambio en los alrededores, etc., donde tú quieras. Pero literal vas a tener que venir con los 5 dólares y obviamente su fotito tamaño pasaporte, como te lo mencioné. Así que empezamos este video para recoger el acto de nacimiento de mi hijo y obviamente también tramitar su DNI. Aquí estamos con Jimenita. ¿Listos? ¿Cómo te sientes, Jimenita? Bien. Quiero ver ya el acta. Obviamente, pues ya queremos ver el acto de nacimiento. Es algo nuevo para nosotros, obviamente, tramitar aquí en el extranjero. Y ya nuestro bebito ahí también está durmiendo. Y nosotros ya estamos cerquita aquí a la curva de alguien, ¿cierto? Sí. Estamos cerquita para dirigirnos hacia el consulado peruano, que se encuentren Obrajes, calle número 17. Sí. Calle 17. Y bueno, pues si no has visto el video anterior, como te lo dije, míralo, porque obviamente es muy importante para ti, para que obviamente puedas tramitar su nacionalización de tu pequeño hijo aquí en Bolivia. Si tú eres mujer o eres hombre, pues esta información te va a ayudar muchísimo si quieres nacionalizar a tu pequeño o a tu pequeña. Así que continuamos, Jimenita. Continuamos. Hay algo que tienes que recordar y yo te voy a contar mi propia experiencia para nacionalizar a mi hijo peruano aquí en Bolivia. Yo de verdad he estado con mucha adrenalina. ¿Por qué? Porque pensé que me iban a dar el acta de nacimiento, me iban a dar su DNI el mismo día. Pero tú tienes que tener mucha paciencia. En el video anterior he contado, claro que sí, lo vuelvo a recalcar, que para obtener su DNI vas a tener que esperar de 45 a 60 días para que tú recién obtengas o recibas el DNI aquí en Bolivia. Obviamente la mamá boliviana va a recoger el DNI de mi hijo. Y obviamente con esta información, ya sabes, no te me emociones, tienes que tener paciencia y obviamente pues vivir esta o sentir esta adrenalina haciendo los trámites en el consulado peruano. Bueno, tú también la vas a sentir. Espero que esta información te sirva. Y ahí estamos con Jimenita. Ahí está Jimenita bonito caminando con mi hijo. Y aquí un día soleado pues a recoger el acta de nacimiento. Así que vamos con su lado que ahí vamos checando. Perrito, perrito. Se fue perrito, no te vayas perrito. Aquí ya estamos en Obrajes. Pero también te quiero mencionar algo muy importante. El consulado peruano se encuentra en la calle número 17. En nuestro caso cuando hemos tomado un minibus, nos ha dejado en la calle número 16. Así que tienes que estar muy alerta. Si es que el minibus no llega a la calle número 17, baja tranquilo y vas a caminar solamente una cuadra. Las calles están enumeradas con carteles, con pancartas para que no te puedas perder. Y por ejemplo, si tú llegas aquí al consulado peruano y no tienes dólares, te recomiendo lo siguiente. Por aquí, por la calle 17, hay casas de cambio. Tú como peruano o peruana vienes con tus soles tranquilo y cambias esos soles a dólares. ¿Cuántos dólares tenías que cambiar? ¿Recuerdas o no recuerdas? 5 dólares para poder pagar el trámite del DNI. Ahora tú te preguntarás, ¿pero ahora dónde encuentra un banco de crédito del Perú aquí por Obrajes? Se encuentra en la calle número 10. Hay un banco de crédito del Perú o BCP en la calle número 10. Ahorita yo estoy aquí en la calle número 17. Y obviamente, pues te gusta caminar, puedes ir hasta allá para que puedas hacer el depósito de los 5 dólares para el trámite del DNI de tu hijo o de tu hija. Así que ya sabes que el consulado peruano está aquí en la calle Obrajes. Y obviamente, pues vas a poder revisar o vas a poder chequear ahí los carros, el comercio. Y aquí más que todo en la zona sur se siente más el calorcito, pues, ¿no? Y aquí obviamente, pues, ¿ves? No sé si se ve. Ahí dice calle número 17. Y por aquí vas a entrar para llegar al consulado peruano. Ya Jimenita ahí también me está esperando. Qué bonito. Ahí está Jimenita con nuestro bebito para poder tramitar su DNI y recoger el acto de nacimiento. Así que vamos. ¡Vamos! Música Bueno, nosotros ya hemos acabado los trámites para el acta de nacimiento y el DNI, pero hemos tenido una pequeña observación. ¿Cuál ha sido esa observación, Jimenita? La fotografía no cumplía con los requisitos los cuales ellos piden. Entonces, tenemos que volver a sacarle foto al bebé y traer la nueva foto, ¿no? Ya con las indicaciones, con los TNSPIR. Exacto, vamos a regularizar solamente ello y ya prácticamente su DNI en 45 a 60 días nos van a entregar aquí en Bolivia. Jimenita lo va a recoger aquí en el consulado peruano. Y cuando regularicemos las fotos nos van a dar una clave. En pocas palabras es como un papel, ¿no? Obviamente que detalla. O el recibo de que tenemos que ya recoger el DNI de nuestro pequeño. Pero también quiero acotarte algo. El DNI nosotros estamos tramitando. Bueno, en mi caso yo he querido tramitar el DNI de mi hijo. ¿Por qué? No sé, siento esa adrenalina y ya quiero que mi hijo tenga el DNI. Pero no es necesariamente que con el DNI nuestro hijo va a salir del Perú. O sea, va a salir, perdón, no va a salir de Bolivia hacia Perú. Porque solamente con qué documento puede salir de Bolivia hacia Perú, Jimenita. Con el acta de nacimiento. Exacto. O sea, si hoy día solamente hubiéramos tramitado, hubiéramos terminado el trámite del acta de nacimiento, no hubiésemos a nivel físico. Pero para que tramiten el DNI necesitan obligatoriamente el acta de nacimiento peruano. Obviamente aquí en el consulado peruano, valga la redundancia, para tramitar el DNI. Esa es una información adicional, obviamente, que tú tienes que tener en cuenta. ¿Algo más que quieres adicionar, Jimenita? No, solamente que cumplan tal cual piden los requisitos al consulado y para no tener estas observaciones. Exacto. Y ir a un estudio fotográfico que pueda cumplir con esos requisitos. Exacto. Obviamente estamos fundando ello porque nos ha pasado a nosotros. Y esto es parte, parte de los trámites, parte del aprendizaje, parte de las cosas que nosotros hacemos aquí. Y obviamente pues ya estamos terminando con esta visita una vez más al consulado. Pero vamos a volver, ya lo mencioné, para poder regularizar la foto. Y obviamente ya finalmente, sí, así para decirlo, finalmente terminamos y esperar solamente aproximadamente dos meses para recoger el DNI de nuestro pequeño boliviano peruano nacionalizado. Pero, bueno, claro que sí. Así que, bueno muchachos, así vamos terminando este video y muchas gracias a ustedes. Espero que les haya, les haya gustado este video. También para ustedes es muy importante tener esa información. Y a la par, me gustaría saber, si tú estás en otro país, tú peruano, peruana, estás en otro país, me gustaría saber si son los mismos requisitos, es la misma modalidad que se tramita en ese país para poder nacionalizar a tu hijito peruano. Claro que sí, me gustaría que escribas aquí en los comentarios. Jimena también me imagino ahí va a responder, te va a leerlo, claro que sí. ¿Sí o no, Jimenita? Claro que sí. Y también queremos saber cómo ha sido tu experiencia de nacionalizar a tu hijo. Obviamente pues una pareja extranjera entre Bolivia y Perú, y aquí nuestro hijito con doble nacionalidad, claro que sí. Así que nosotros nos despedimos y hasta la próxima. Muchísimas gracias muchachos, nos vemos. Chao. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿ustedes creen que esta vez nos dieron la contraseña para poder recoger el DNI de 45 a 60 días? Claro que sí, acá tenemos la contraseña, por fin, por fin, o este recibo, para poder recoger el DNI de mi pequeño hijo peruano boliviano. Aquí desde el consulado peruano aquí en Bolivia, en el Departamento de La Paz. Ya yo en esta oportunidad he venido solo porque la verdad en esta parte del Departamento de La Paz, aquí en Obrajes, en el consulado peruano, pues el calor se siente bastante, ¿no? Y mi pequeño hijo pues sufre las consecuencias aquí de sofocarse, de sudar. Entonces en esta oportunidad yo he venido solo. Pero a la par, quiero informarte, quiero decirte lo siguiente. Para que no tengas observaciones, ya sea en las fotografías, en la información que llenas en los formularios, los formularios, percátate muy pero muy bien cuando tú llenes cada formulario que te pidan aquí en el consulado. Porque si no vas a tener observaciones, vas a tener que venir una vez más. O también tu DNI podría tardarse. O por ejemplo, allá en Perú podría tener observaciones y nuevamente tendrías que retomar los 45, 60 días para que puedas tú tener el DNI de tu pequeño hijo. Pero si tú obviamente quisieras o quieres llevar a tu hijo a Perú o bueno, al país donde depende del papá o la mamá, vas a tener que tramitar el acta de nacimiento que cuesta 6 dólares. Vas a tener que pagar 6 dólares adicionales para que tengas la copia original o copia, sí, copia original pues del acta de nacimiento y así poder salir del país, obviamente con tu pequeño hijo de aquí, de Bolivia, en este caso, hacia Perú. Una información adicional muy importante, para el acta de nacimiento tiene que estar presente el papá, obviamente en este caso yo peruano, la mamá boliviana en este caso, o si no, pues extranjera, depende del país que estás, y tu pequeño hijo o hija. Eso es para el acta de nacimiento. Para el DNI, si tú tramitas el DNI, sí o sí va a tener que estar tu pequeño hijo o hija porque le van a sacar huellitas de sus dos pies y en el caso del papá peruano, obviamente en mi caso, o bueno, si también fuera en el caso de tu mamá peruana, si estuvieras en otro país y quieres nacionalizar a tu hijo, van a sacarte huellas dactilares de todos tus deditos de las manos, no de los pies, sino de las manos. Así que espero que esta información te haya sido de gran utilidad y obviamente pues si te ha gustado este video, espero que de verdad dejes tus comentarios, dejes tu like y espero que tú también, por ejemplo, si estás pasando situación así, que vienes, que vienes, que pagas, que vienes, que vienes, puedes dejar aquí tu comentario. Así que se despide tu amigo Peruvio Enfren, canal de viajes por el interior del Perú, pero en esta oportunidad aquí estamos en Bolivia para nacionalizar a mi pequeño hijo. Así que muchísimas gracias a ti por quedarte hasta el final y nos vemos en otra nueva oportunidad. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!